¿Qué pasa compadres? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez estamos en un cara a cara con 24,239 para ser exacto personas. Así es chicos, bueno no tantas pero si que somos una barbaridad, creo que esta es la sala llena, somos 16 personas, hay unas personas con cuatrimotos y con moto las cuales hay que tirarlas, chicos aquí la ley es tirar al de las motos, al de las cuatrimotos porque se escapan, o sea quien se ponga trimotos y cuatrimotos en los cara a cara obviamente como es nada más al principio pues es como que sea muy guarro ¿no? Porque aunque sea al principio se pueden escapar y bueno ya de ahí nadie los agarra, entonces bueno chicos, así es la ley, así es la ley chicos, nadie se ponga, si bueno si hay la opción de ponerse un, por ejemplo un todoterreno y se ponen una moto pues obviamente no se pongan la moto porque eso sería trampa y las trampas se castigan jodiéndolos, jodiéndolos y atropellándolos, esa es la ley, esa es la ley señores. Y si no quieren que vayan todos contra ustedes pues no se pongan la moto y punto, jaja, vaya chicos pues bueno vamos a darle, uy 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 este es el camión inestable ya lo saben, este güey, este güey o sea el camión de blanco acaba de tirar un camarada que iba en su, en su, ¿qué? ¿cómo se llama ese carrito ese? no me acuerdo, pero bueno chicos vamos a darle, este camarada trae, uy espera, espérate que el güey se pone enfrente bro, vale es que este güey mmm yo lo veo más como que quiere joder, como que quiere llamar la atención más que ayudarse a él, no, no lo veo eh, no lo veo así, pero bueno chicos vamos en décimo lugar, mmm no se que coche toque, bueno ya estoy viendo que coche es loco, vale, 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 son esas camionetitas, todoterreno también, vale, de momento nadie me choca, perfecto, vale hay un güey ya bugueado, bien, 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 vale chicos pues no vamos tan mal eh, porque aquí va todo el pelotón, o sea si me marca que vamos décimos, pero tranquilos chicos que el pelotón va prácticamente junto, así que bueno de momento no vamos tan mal, pero bueno hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque si, vale, ese güey, ese güey yo había, yo había visto que cayó de cabeza, pero no, 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 cayó bien, vale chicos cuidado con este que no me acuerdo como se llama, eh, vale, vale, vamos, perfecto, vale, vale, cuidado, ahí está, perfecto, madre mía, ¿cómo lo está haciendo, bro? vamos, 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 por favor, nada más que nadie llegue aquí a, a, a quererme chocar y todo va bien, todo va bien, todo va excelente, bro, bueno, bueno, ahora, vale, 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 No me acuerdo chicos, tiene mucho tiempo Que no agarro ese coche para nada Y bueno, creo que es el Tesseract Uy, cuidado con el tubo, perfecto Ese güey da la vuelta Cosa que va mejor, creo yo, darse la vuelta Porque aquí tenemos que dar toda la vueltota O sea, ese güey se dio la vuelta Y se regresó por el mismo lugar que había entrado Vale chicos, este coche La verdad no sé que tan fuerte sea Pero está muy bajo la parte de adelante Entonces bueno, yo creo que sirve como un coche rampa No lo sé A lo mejor me equivoco, pero bueno, no lo vamos a probar O sea, prefiero que sigamos avanzando así A intentar chocar a alguien Y que por ello no me salga bien Entonces bueno, vamos a seguir dándole Vale, 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 vale Bien, 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 bien No, vamos bien, vamos bien, vamos bien Aquí está todo el pelotón chicos Además, adelante se están chocando Estoy viendo, vale, me pone que voy séptimo Este güey que pedo con este camarada Vale, 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 cuidado Uy, el otro güey también viene por acá Este güey es el pesadito de ese rato Vamos, 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 vamos Se puede chicos, se puede Se puede, se puede, se puede Esto está remontado, eh Esto está prácticamente remontado Vale, van con la taconeta ahora Perfecto No, 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 perfectísimo Vale chicos, ahora nos vamos a meter por este lado Que hay menos taconetas Solo hay una, de hecho Vale, vale, bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Tenemos que alcanzar los primeros Tenemos que alcanzar los primeros Vamos en sexto Perfecto chicos No, 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 perfectísimo Perfectísimo hermanos Vamos, 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 vamos Cuidado con este güey Uy, este güey me acaba de chocar Me acaba de joder, toda la carreruca Toda la carreruca hermanos Uy, el migue Uy, el migue Uy, el migue Uy, el migue Yo estaría, yo estoy preocupado por él Y si lo puedo embestir Lo voy a hacer Vale, este güey no me conviene Embestirlo ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? Vale, este es Ramos Estos son últimos, eh Vale, ese güey igual lo choca Pero yo quiero ver los primeros lugares O sea, yo quiero ver a los primeros lugares Eso hay que tirar los hermanos O sea, todos importan obviamente Porque cualquiera te puede remontar Y cualquiera que se caiga Pues pierde tiempo Y está bien para ti Sea la posición que sea, ¿no? Pero yo prefiero darle Intentar perder tiempo, ¿sabes? Con el primero Que ya me rebasó Y ni lo vi Vale, chicos Pues nada El primero es Memoburi Que va a 24 segundos Increíble ese güey Como está jugando Otro pedo Ah, no, no Apenas va Amigo, bro Vale, vale, chicos Ahí va con el autobús No lo quise chocar Porque quizá El autobús es más fuerte Que la taconeta, eh Pero ahí va Mira, mira Aquí vamos todos, eh Aquí vamos los siete Los siete que vamos primero Mira, vamos para allá Vale, chicos Pues bien, 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 bien Me gusta Me gusta que vayamos todos juntos Me gusta que vayamos todos juntos Mira, ahí están Ahí están todos los autobuses, eh Todos los autobuses Ya estamos aquí reunidos Para hacer la caravana de autobuses Cuidado con la taconeta Esta que se quiere dar la vuelta Cosa que me gusta Pero, amigo, bro Yo tengo más fuerza que tú, eh Así que cuidado Mira, mira Cómo te empujo de fácil Bueno, chicos Entonces, bueno Ya por lo menos ya comprobamos Que este autobús Tiene más fuerza que la taconeta Entonces, bueno Qué bueno que no choque Al autobús Siendo la taconeta Porque entonces Uy Porque entonces me hubiera caído Como ahora Que estoy a punto de caerme Loco, loco, loco Me echan una mano Vale, dime que Dime que te compones, autobús Dime que te compones Vale, vale Se compone, se compone Se compone Bien, bien, bien Vale, cuidado con la taconeta Esa taconeta No me quiere Esa taconeta Sí que no me quiere, bro Vale Rico, por favor, hermano Échame la mano, ¿no? Vale, vale Rico Bro Y el otro güey Llega No Chicos Que esto está complicado, eh O sea, güey Cómo puede ser Que la taconeta De repente tenga más fuerza Que el camión este Si todos vimos Que el camión este Tenía una barbaridad De fuerza, bros Pero bueno, hermanos Que no pase nada Que no cuida el panicote Viene la taconeta Vale, bien, bien Este güey sabe Este güey rifa Vale, estos güeyes aquí Bro, bro, bro El Benja, bro Por favor Vale, creo que Benja Fue el que me tiró hace rato No me acuerdo bien El nombre Pero bueno Vale, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay un autobús Un poquito atascadito Bro Yo lo siento Te quiero mucho Pero no te voy a ayudar O sea Perdóname, bro Perdón No, no Perdóname, bro A lo mejor fue A lo mejor fue él El que me empujó Entonces, bueno Yo paso de ayudarle No sé Es que como no vi el nombre Pero sé que fue un autobús Entonces, bueno ¿Cuántos autobús sabemos? Solamente ocho Ocho de los que vamos adelante Vale Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Con la taconeta Que viene toda Taqueante Taqueante ¿Cómo se diría? Taqueante Taqueante Vale Chicos Vamos en sexto lugar Perfecto Me viene No, no, no Esto está perfecto Porque sé que a lo mejor Bueno Podría ir en primero y todo Pero Sexto lugar Digo, no está tan mal No está tan mal El sexto lugar Vale Además están chocando ahí los autobuses Cosa que me alegro bastante Ay, no puede ser No Camiones con pinchos Enfrente Lo mejor que ha inventado Los señores de Rockstar Vale, hermano Sé que tiene mucho cuidado Porque estos señores de Rockstar Sí que vienen con muchas ganas De trolear, ¿no? Porque inventaron un camión Con el pincho ahí todo grande Todo flamoso Vale, cuidado con ese güey Que de momento No me quiere chocar Ya se lo quiere pasar Yo creo que los de la taconeta También están desesperados Ya por llegar Porque, ¿sabes? Llega un momento Donde te desesperas Vale, aquí viene el camión Mira, yo Me voy a esperar aquí, bro Por favor Por favor La paz No Vale, vale, vale La paz La paz para ti también, bro Y también para ti Perfecto No, no, no Perfecto Los tres despachaditos Buena, buena Buenísima, bro Espérame Detrás de las rampas Eso está bien Este cara me está gustando Aunque vayamos en octavo Me está gustando Uy, vienen más Es cierto, bros Del autobús sigue el camión pinche Entonces, claro O sea, van a venir más Van a venir más Eso, de eso no tengan duda, bros Vienen más Vienen más Vienen más Vale Misma técnica, bros Misma técnica Vamos a esperarnos detrás de la rampa A que brinquen ellos Vale, mira Aquí espero al otro wey Para que me brinque Aquí hago como que estoy perdiendo tiempo Vale, bro, 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 bro Hasta se frena el desgraciado Para chocarme Qué desgraciado eres, hermano Vale, vale Menos mal que pasó Vale, vale Bien, bien Vamos a brincar a la otra rampa Y vamos a llegar a esta rampa Viene un wey detrás mío Vale, bro, bro, bro Perfecto Perfecto No, no, no Perfecto Pa' atrás, no Uy, pensé que me chocaba No, pero este sí me va a chocar Este sí me va a chocar Rápido No, no, no Vale, vale Bien, bien, bien Ahí bien jugado, bro Como sabía que no le iba a dar tiempo Doblé todo a la izquierda Vale, vale Bien, bien, bien Cuidado con la taconeta Que se cae, amigo Amigo mío Pobres de las taconetas, eh No se lo han logrado pasar O sea, sí está cabrón Sí está cabrón Vale, vale, vale Viene este wey Perfecto Me pasa normal Bien, bien, bien Me gustó, me gustó Vale, se vienen más Se vienen más Camiones con pincho Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, bien No, no, no Bro, bro, bro Robert, sé que te Sé que te empujé, bro Sé que te empujé, bro Pero Ten más fuerza mi autobús Además estamos aquí Somos el blanco Perfecto de ese camión No Ahí está, Robert No, no, no Merecido Merecido No lo merecemos, bro No lo merecemos Bro, pero es que Bro Es que, bro Es que, bro Bro Chicos, ya voy treceavo No le veo futuro a esta Aunque los caras, caras Pueden ser sorpresivos Y ya saben que podemos remontar O sea, te quedas atascado En un O sea, cualquiera Se puede quedar atascado En un camión O en un coche Y pues ya no se lo pasa, bros O sea, como yo Que me estoy quedando Trancado en este autobús Porque no me lo logro pasar Pero bueno Viene que me empujó Viene que me empujó Tranquilo, bro Somos camaradas Esa es Esa es Bueno, ese güey Ese güey no viene en plan de camaradas Vale, vale Menos mal que empujó Bueno, menos mal que brincó, bro Me ha quedado atorado No puedo creerlo Empúcame Esa es Esa es Ven ya, máquina Número uno, bro Esa es Vale, este güey Qué pedo No, 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 bro Bro, 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 bro Aguanta el pedo Ese es Robert Robert, bro, bro, bro Robert No, no, no No, 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 no No, no, no Yo te pedí piedad, bro Yo te pedí piedad Yo te pedí piedad Y ahora no la tienes No, no, no Tal cual Pero es que, bro Es que, bro Pedí piedad Pedí piedad desde hace rato, bro Desde hace rato Te pedí piedad Y no me deja de chocar Vale, bueno Voy muy jodido Bueno, espérate Que si yo estoy jodido Mira ese camarada Que está ahí Ese güey Ay, ay, ay Los suscriptores me matan de risa Cada vez que Que hay algo tonto Hacen algo tonto O sea, ese güey Ese güey está muerto O sea, ¿por qué no reaparece? Vale, chicos Eh Viene, viene, viene Camión, camión, camión Camión, bueno El camión viene tirando A todo Uy, todo Dios Vale, vale Me respetó, creo No sé si me podía tirar o no Pero bueno De momento Pues no me tiró Vale, vale Bro, bro, bro Aguanta el pedo Robert, bro Otra vez tú Bro, por favor Aguanta el pedo Bro Vale, vale, vale Se queda atorado Perfecto No, 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 no Bro, bro Robert, Robert, Robert Robert, Robert Ya, 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 ya Ese güey ya se clavó Ya se clavó Mira el otro güey Ay, güey Creo que no te puedes poner bien, eh Con este autobús Creo que no te puedes poner bien, eh No entiendo por qué no se ponen bien No lo entiendo Pero creo que parece ser eso Parece ser eso Vale, chicos Viene coche rampa No puedo creerlo, chicos Ya Este güey va muy adelantado, eh El que viene con coche rampa Porque acuérdate A nosotros nos toca Vale, vale Pasa de mí Pasa de mí Nos toca el camión pincho Que viene por ahí Por favor, hermano Vale, vale Es bueno Es bueno Vale, bien, bien, bien Perfecto No, no, no Perfecto Vale, chicos Él me pudo tirar, eh Me pudo tirar Y valía cacota Pero bueno Menos mal que no me tiró Menos mal que ha sido bueno Quisiera saber quién es ese hombre Ah, es el Benja Es el Benja Vale, el Benja Gracias, crack Eres... Ah, no Memoburi No sé quién sea, bro No sé quién sea Vale, chicos Pues en su honor Mira, en su honor Vale, a este güey lo voy a tirar Este güey lo voy a tirar Ay, camarada Es que eso hace hay que tirarlo, chicos Bueno, este güey No se puede poner bien, eh El Benja, crack Te quiero ayudar, bro Ahí está Ahí está Te ayude, te ayude Ahí está Vale, porque él me ha ayudado Vale, vale Pero este güey hay que tirarlo Bueno, bueno Espérate que viene un güey por mí No sé quién sea Pero ese güey Me las va a pagar Vale, vale Es este camarada que está aquí Vale, chicos ¿Cómo se puede ser tan guarro? O sea, aunque sea por caerte Vale, vale No, bro Bro, yo lo había ayudado Al Benja Vale, vale No se cayó No quiero tirar a los autobuses En verdad, eh O sea, realmente se siente muy feo Estar atorado Y que no O sea, y que te sigan chocando Chocando, chocando Y no te lo puedas pasar Y veas las posiciones pasar encima de ti O sea, se siente bien cabrón Pero bueno, a ver Por eso a los autobuses mis respetos Pero a los que no van a tener mis respetos Son los carros estos Que vienen como blindados Bueno, no se vienen blindados La Suburban esta Mira, mira, mira No, no, no Vale, es que está Ese güey está laguado Chicos, hay que tirar a esos camaradas ¿Por qué? Porque son los que van primero O sea, esos güeyes van primero Si o sea, nosotros tenemos el camión pincho Entonces bueno, nos puede ayudar Tenemos que retrasarlos Este güey, por ejemplo No me conviene Porque va detrás mío ¿Vale? Entonces bueno Ese güey no me conviene Pero todos los que traigan Suburban O sea, la camioneta esa Súper lujosa Guapa Esas hay que tirarlos Esos hay que tirarlos, hermanos Vale, vale Este güey, vale Es que chicos No me fío tampoco de nadie Vale, esta es Ana María Es Ana María Imagínate Si no me fío de nadie Imagínate de esta pequeña ¿Eh? Que se está pasando de lanza Mira, mira lo que te hago ¿Eh? Mira lo que te hago ¿Eh? Que te queda loco Bueno, loca Vale Uy, aquí ya me atoré Lo voy a venir No, no, no Lo voy a venir Lo voy a venir Vale, chicos Pues nada Vamos a ver ¿Qué pasa con este cara a cara? Bueno, de momento Ninguno ha llegado De los que traen esa camioneta Que les digo que hay que tirarlos Vale, vale Viene por acá Viene por acá Mira, mira, mira Mira, mira Mira, bro Vale, vale Se espera No, no, no Bro, bro, bro No, no, no Aunque te esperes ¿Eh? Aunque te esperes Ahí hay que Bueno Espérate que no puedo hacer nada Chicos Es el Nuni Uno de ellos ¿Vale? Alcancé a leer el nombre Y el otro es Miggy Gamer Creo Vale, vale Este güey para casa No, no pude Se me están pasando las camionetas Como si nada ¿Eh? Esas camionetas blindadas Tienen que caer Vale, chicos Hay que tener cuidado Vale, viene, viene, viene Una, viene, viene Una, viene, una Vale, vale, vale Perfecto No, no, no Que se atrase más Que se atrase más Chicos No, no, no No puedo permitir Que me rebasen Lo siento O sea Lo siento Suscriptor mío Yo sé que Somos buenos camaradas Pero Ni modo O sea Tú vas adelante de mí Y yo quiero recortar posiciones Vale Vienen los Dunes ¡Ja, ja, ja! Huevo! Aquí sí me los chingo A estos camaradas O sea Aquí sí me los echo, bros Vale, mira, 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 mira Qué rico Qué rico se va a sentir Vale, este güey me rebasa por arriba Increíble, vale ¡Ja, ja, ja! Huevo Uno menos Otro menos Vale, estos van más primeros Todavía que las Que las camionetas, eh Estos van todavía más lejos Que las camionetas Vale, así que bueno Qué bien No, no, no Qué bien, qué bien, qué bien Ojalá se queden atrancados Ahí mucho tiempo Vale, chicos Aquí con mi camión pincho Como pueden ver No es muy fácil subir las rampas Porque se queda atorado Vale, bro, bro, bro No te voy a hacer nada Bro, no te quiero hacer nada Pero Vino hacia mí Él vino hacia mí Él vino hacia mí, bros Vale, mira, 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 mira Qué rico lo voy a agarrar ¡Ay, qué sabroso! Se siente, bros ¡Ay, otro más! Vale, chicos Se siente rico, bro No te voy a hacer nada Pero Aléjate del aureo O sea, yo iba en la orilla, chicos O sea, cualquier empujón Aunque yo ganara Me iba a empujar tantito Y me podía caer Vale, chicos Pues me tocan Las camionetas, eh Por fin Ya me tocan las camionetas Menos mal Que los voy a ir alcanzando Vale, 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 vale Bien, bien, bien Ese güey está revoloteándose No lo entiendo bien Vamos en noveno Perfecto, chicos Aquí le vamos a meter Candelita, eh Candelita de la buena Y todavía nos falta Vale, ese güey Ese güey está todo acostado Briago Uy, este camarada, eh Ve, 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 ve Ve, ve, ve No, no, no Ve los suscriptores Ve el típico suscriptor, eh Que no le importa la carrera Mira, ve, ve, ve A mí Bro Tú vas adelante de mí Te recuerdo, bro Digo, no te sirve de mucho, bro No te sirve de nada Vale No te sirve de nada empujarme Porque tú vas de los primeros O sea, qué pedo hace un güey Bueno, no de los primeros Pero sí va más adelante que yo Eso sí es obvio Porque no me ha tocado a mí Ser el coche rampoide Entonces, bueno Le toca a él Él va más adelante, bro Pero bueno Cada quien sabe Qué pedos mentales trae A ver Ese güey lo metió de culazo No, por favor No, 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 no Vale Me salvó Me salvó el ese poste Vale No, ve, 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 ve O sea Se espera ahí Se espera ahí para Ve el otro güey O sea, güey Ya se está Ya se está Poniendo el pedo De suscriptores Contra el Ruiz O sea Qué pedo Bueno, no, no es cierto O sea También están tirando Otros más Pero A ver Que no entiendo Por qué se regresan Y hacen todo eso Mira, aquí lo voy a agarrar De frente, vale No me hace nada O sea, no me hace ni cosquillas Nada más O sea, sí me hace perder tiempo Pero no me tira Entonces, bueno chicos Se pone bueno Se pone buena la cosa Se pone cada vez más tenso Y ojo que los dunes Creo que son los últimos coches Que van O sea, creo que son los últimos Supongo O de los últimos coches Que ya Que ya estaría Estaríamos agarrando Vale, así que bueno Mientras esos pinches dunes Vale, este güey Mira, este güey Qué guarrito O sea Ese güey dice Mira, me importa un bledo Si se me escapan Yo quiero tirar al Ruiz Aunque vaya delante de él Porque Memo Buri Va a un puesto delante mío Digo No es como que gane nada Con tirarme Pero bueno Cada quien sabe Qué pedos mentales trae Mira, este camarada Que Uy Bueno No lo quise tirar realmente Porque Pues se siente bien feo Además ese güey va último Vale chicos Tenemos que tirar A los dunes A ¿Cuál otro? ¿Cuál otro viene por ahí? Que no hemos agarrado nosotros Bueno Los coches de rampa Llevamos nosotros ¿Quién más? ¿Quién más? Vale Vienen los dunes Vienen los dunes Aquí me los saboreo Me los saboreo No, 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 no Vale Me voy a esperar aquí No es de guardadas Esperarse aquí Pero Me voy a esperar acá Perfecto No, no, no Que baje Que baje Que baje Vale Ahí está Ahí estaría bro Ahí estaría Qué rico remate Y este güey Bueno, espérate que no les hago mucho A los dunes No, no, no No les hago mucho chicos O sea, pasamos Abortamos misión de tirar A los dunes como sea O sea Pasamos Pasamos del tema Vale Ese güey Qué pedo Vale Cuidado con los dunes Que vienen por ahí Ay, ay, ay Amigo, amigo El diabolita Bro, bro, bro El diabolita Uy Uy, es el diabolita Ah, no No era el diabolita Es otro güey Vale, vale Cuidado con ese güey Cuidado con ese güey Chicos Eh, este camarada Se tiene que caer, eh No, no puedo Pero no puedo Mira Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo O sea, ya estoy picado Con este güey No se puede chicos No se puede O sea Yo lo intenté Chicos O sea, comprobamos Que esos dunes No se mueven con nada Vale O sea Solamente que vayamos Súper rápido O que lo agarremos En la rampa Como yo Se me movió el coche Vale Este, 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 este Este sí lo agarro Uy, se me va a escapar Ahí está Ay Dime que sí Vale, vale Bien, 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 bien Ahí está Ahí está Este sí Vale No, bro Perdón, bro Perdón Es que No vi el del autobús Ya lo volteé otra vez Vale, chicos Aquí conviene más Irse de reversa Porque obviamente Pues Vamos Bueno Quizá hubiera sido mejor Entrar por el otro lado Y ya llevar velocidad Cuando agarremos este coche Vale, vale Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Por favor Bro Aguanta el pedo Me vas a voltear Bro Bro Cálmate, cálmate Bro, bro, bro Bro, bro, bro No No Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Bro No, no, no Se va a caer ese güey Se va a caer O sea Va todo embalado Mira Bueno, no se cayó Pero casi se cae Chicos En un entró en primero Y se fue O sea Ese güey, qué pedo No entiendo Lo han de haber tirado al güey Lo han de haber tirado Y se debe haber enojado Vale, hermanos Vamos aquí en sexto lugar Seguimos Nos toca Nos toca Nos toca Memo Buri va adelante Es ese güey Uy, espérate Que el coche de rampa Viene con Tokio Morokio Señores Vale, vale, vale A ver Este es el penúltimo coche Bueno, el antepenúltimo O sea Falta todavía Dos más Vale, entonces bueno Vamos a ver si podemos ganar A ver, a ver, a ver Señores Por favor Vamos a Ponernos bien A ver Cuidado con la gente Que viene por ahí atrás O sea Hay que cuidar todo Las espaldas Y lo de adelante Que no sé cómo se diga Vale, chicos Cuidado Viene Robert No sé si Robert Bueno, Robert ya tiene Trae el autobús Ese güey O sea, ese güey Desde qué horas Trae el autobús Y no se lo ha podido pasar O sea, no creo que quiera tirarme Intentar tirarme Porque sabe que puede joderse Vale, ese coche rampa Que es el coche pincho Más bien Hay que tener cuidado Vale, Logan Pobrecito Pero amigo Bueno, bueno Se salvó Se salvó Se salvó Vale, vale, vale Cuidado con Logan Cuidado con Logan O sea, yo lo quiero Yo quiero tirar a la gente Que va delante de mí Vale, viene el Robert Volteado Como siempre Ese camarada Siempre está volteado Que lo veo Siempre está volteado Vale, chicos Pues se vienen Vienen rampas Vale, vale Pues no me hacen mucho Vale, mira a la María Mira a la María O sea, ve, ve, ve Vale, con calma Con calma no me hacen nada Con calma no me hacen nada Mira, mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces a la María? No puedes hacer mucho No puedes hacer mucho Vale, mira al Benja Mira al Benja Mira al Benja Vale, lo va El Benja va, eh El Benja va por ese Ese suscriptor, eh El Benja va Mira, está picado ese güey Se está metiendo por debajo Vale, vale Lo va a hacer voltear al güey Vale, el Benja está abajo Está picado O sea, aquí lo malo Es que la gente se pica O sea, lo tiras una vez Y ya se lo toman personal Mira al Benja Mira al Benja O sea, güey Hay que tirarlo Vale, Benja Ve, mi, mi, mi No, no, no Este güey Vale, el Memo Buri El pesado, eh Es el pesado Vale, chicos Benja, Benja Tíralo, bro Tíralo, tíralo No se puede, no se puede O sea, Benja ya Vete, por favor Porque estás debajo mío, bro Ya, ya, ya Mira al Benja Va picado No va para allá No les toca ir para allá A esos güeyes, eh Vale, vale Ya, ya, ya Se va, se va, se va Uy, uy, uy El coche pincho El camión pincho Vale, 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 vale Bien, bien, bien Salimos librados Salimos librados Cuidado Que viene otro camión pincho por ahí Lo estoy viendo en el minimapa, eh Lo estoy viendo en el minimapa Lo cual no me gusta Cuidado Cuidado Se vino Se vino la locura, chicos Vamos a empujar a este güey Para que salga rebotado O para que salga bien librado No sé Pero que salga ya El desapotonamiento Chicos, chicos Cuidado con Ramos Vale, se cae, se cae, se cae Ah, no, no se cae Chicos, pues nada, eh Uy, 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 uy Dime que cae bien Uy, ya hay gente con Monster, chicos Ya hay gente con Monster Truck Ya hay gente con Monster Truck Vale, mano Cuidado Vale, vale Cuidado 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 Uy, 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 uy Vale, 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 vale Ese güey no lo dejamos dar la vuelta Perfecto Al coche pincho no lo dejamos dar la vuelta Este güey es buena gente Vale, no me quiso chocar De todo Pero bueno Vale, vale, chicos Bien, bien, bien Vamos terceros Tiraron al que iba delante de mí Tiraron al que iba delante de mí Me parece bien Me parece bien Vale, pues bueno, eh Vamos tercero Y yo creo que quedamos tercero Igual y segundo No sé qué coche nos toque Pero bueno Con que no dejen terminar Aquellos güeyes Todo va bien Todo va bien, vale Logan van primero Ojo Tenemos que tener cuidado Con ese güey Tirarlo cuantas veces podamos O sea Quien vaya primero Es de ley Que se debe de tirar, chicos Es de ley, vale O sea El segundo también El tercero igual Pero el primero No se nos puede escapar, vale Eso para todos los cara caras Que sigan después de este Eso tenganlo presente, hermanos Para que podamos Pues por lo menos Todos tener la posibilidad De remontar, ¿no? O sea Aquí nos ayuda todo Que se tire el primero Que se caiga el primero, perdón Vale, vale, vale Bien, bien, bien Este camarada Ya sabe qué pedo Sabe que si aquí nos enfrentamos Ese güey pierde más tiempo Vale Aquí hay un embotellamiento Muy cabrón Vale Que de momento Pues yo tengo más fuerza No, espérate que no No creo, eh No creo que tenga más fuerza Este güey ya se picó conmigo Vale, vale Lo esquivo, lo esquivo Vale, viene la Monster Truck Cosa que me alegro mucho Porque la Monster Truck Es de los coches más inestables Del GTA Y mira cómo me lo llevo O sea, el Monster Truck No sirve, eh Para arrimar Está cabrón Vale, chicos Pues bueno, me escapo Hay que escaparnos Del camión pincho, eh Que está Ese güey está duro Con la matanza, eh Vale, hermanos Pues bueno, me escapo Me escapo, me escapo Ahí adelante hay un coche pincho Un camión pincho El cual no quiero rebasar Porque pues me puede tirar No, obviamente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuidado Vale, ahí casi lo tiran El camión pincho, eh Casi lo tiran Vale, perfecto, chicos Me toca Uy, 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 uy Bro Vale, me toca la Monster Truck Perfecto Uy, uy, uy Vale, chicos Me toca la Monster Truck Y ahí está la meta, eh Nada más es ir Y volver Ir y volver Y ya estaría Güeyneado Esta carrereta Vale, señor puntería Gracias, bro Vale, viene Aldiagolita Detrás mío, bro Me vas haciendo Acompañamiento Judicial Vale Para que nadie se me meta Vale, me va escoltando el güey Bueno, no De hecho ya se va Vale, chicos Hay que remontar esto Por ahí va la Monster Truck O sea, no iba tan lejos El problema es que, claro Quizás se lo pase No sé qué coche sea el último Pero yo espero que no No lo agarre todavía O sea, espero que lo tiren todavía Vale, chicos Voy tercero, eh Voy tercero Viene un coche Pincho Por ahí Perfecto Viene por ahí Otro, creo Sí, viene otro Viene otro Bueno, viene uno Que es este Que se ve A ver cómo está Cómo está Vale, vale Viene este Este es de los primeros Este es el primero Este es el primero Uy, no le hago nada No le hago nada, chicos No le hago nada Ni para chocarme con él O sea, está blindadísimo El güey Además yo traigo la Monster Truck Que definitivamente no pose nada Pero bueno, chicos Él ya quedó primero, eh El que pasó por ahí Ya quedó primero Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Vale, me subo arriba De este camarada No Estuviera chingón, eh Haberme subido A ver si puedo subirme Pero no creo, eh No creo poderme subir Aunque sí estaría padre, eh Sí estaría Uy, vienen, 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 vienen Bueno, bueno, bueno Ahí está Perfecto Es que aquí Cuando venga un coche de rampa, chicos Lo que tenemos que hacer Bueno, aparte de tirar este güey Es este Tener O sea, agarrarlo Lo más céntrico posible ¿Para qué? Porque el coche de rampa O sea, cuando te agarra O sea, te avienta hacia arriba Entonces, bueno Si lo agarras lo más céntrico Pues obviamente te va a aumentar Hacia arriba Pero hacia enfrente O sea, no te va a aumentar A los lados Vale Ganó Migue Al final Eh, Logan Segundo lugar Y pues yo espero quedar tercero ¿Vale? Nadie va tercero más que yo Así que bueno Esto también Aunque me toca el coche inestable Ya saben que este coche No tiene mucha fuerza Lo que sí tiene Es un poco de velocidad Lo cual me ayuda Pero creo yo Que algo blindado Hubiera estado mejor Escogerme, eh Pero bueno No pasa nada Porque al final del día Como voy rápido No creo que les dé Aquellos güeyes Tiempo para buscar tirarme, eh Vale No quiero rebasar Este coche rampa La verdad Pero Pues si lo veo necesario Lo voy a rebasar O sea No, pero no, no Voy detrás de él Voy a irme detrás de él Uy Vale, vale Voy detrás de ese camarada Vale Bien, bien, bien Bro, bien, bro Bien, bro Bien, bro Vale, vale, vale Se van a enfrentar, eh Se viene Se viene Se viene No Que desgraciado eres Que desgraciado eres No, no, no Que desgracia humana Es esta persona Vale, vale, vale Bien, bien, bien Gracias Gracias Vale, vale, vale Adiós Adiós Camión Que me quería voltear Vale Espero que este camión No me quiera voltear Por favor Dime que no Dime que no Vale, vale Vienen dos por acá Vienen dos por acá Pasen, bros Pasen Bro, bro, bro ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este de azul? Bro ¿Qué está haciendo usted? Bro No, me va a tirar Me va a querer tirar Me va a querer tirar A ver Uy No puede ser No puede ser Increíble 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 Justo antes de pasármelo Justo antes de pasármelo Hermanos Vale Sigo tercero Menos mal No, no, no Menos mal Menos mal Que me he enojado un poco Vale, chicos Creo que era mejor por allá Por más rapidez Pero no importa A ver Chicos Nada Hay que tener cuidado Con ese pesado de azul ¿Vale? Normal, ¿no? A ver Que él me tiene que tirar ¿No? Porque obviamente Me quiere alcanzar Ahí no culpo a nadie Ahí todo va bien Ahí sí que sí se puede Sí que sí se entiende ¿Vale? Porque a ver Bueno Que yo veo muy cabrón Que me alcance No, porque ese apenas trae El camionzote Y a nosotros nada más Nos falta llegar Uy, Ana María Ana María Ana María, por favor Vale, vale Uy, no puede ser No puede ser No puede ser Vale, vale, vale Aquí tiene cuidado Con Ana María Ay, no puede ser Chicos 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 Que me lleva, ¿eh? Vale, menos mal que salí De su vista Perfecto Chicos, está cabrón Está cabrón Con estos suscriptores Vale, cuidado Cuidado, cuidado Viene Vale, este lo brincamos Perfecto Este nos esperamos Vale, vale, vale Bien Uy No, 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 no Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene No, 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 no Este wey Está picado, ¿eh? El Memo Buri Está picado el cabrón Vale, vale Mira, mira, mira Pasa, pasa de la carrera Dice, mira Hay que tirarlo Hay que tirarlo No, 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 no Picadísimo Picadísimo este wey Mira, mira, mira Mira, mira El otro El otro también No No Me van a dejar acabar No me van a dejar acabar Es una vergüenza Vale, chicos Vamos tercero todavía No pasa nada Porque mientras Vamos Mientras vayamos tercero No me afectan Aunque me hacen Perder más tiempo Y enojarme más Pero no pasa nada A ver Ana María, ya, por favor Ya, por favor, ya Te voy a tirar No puedo No tengo fuerza Contra ella, loco Me gustaría tener El coche blindado Saben por qué Aquel wey lo tenía blindado Porque él se lo escogió Así al principio Entonces, bueno Ya nos toca Volver a agarrar Estos camiones O sea, estos coches Que nos escogimos Al principio Así que Bueno, está medio cabrón Vale, van por ahí Van por ahí Perfecto Vamos por acá Nosotros Perfecto Vale, chicos Esquive a varios por ahí A varios pesados Vale, ahora faltan Todavía un poco más Esa es Vale, bien, bien, bien Viene otro pesado El azul, eh El azul Vale, vale Cuidado con el pesadín Cuidado Mira, mira Me está esperando Mira lo que le hacemos Mira lo que le hacemos Uy, casi, casi me sale Vale, 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 vale Bien, bien, bien Pasa de mí Pasa de mí Vale, cuidado Viene este camarada Que Vale, cuidado Chicos Vienen, vienen, vienen Se vienen más Se vienen más, eh Dos últimos Viene el Yagolita Detrás mío Vale Ah, no No es el Yagolita Vale, es Ana María Es Ana María Es que luego veo Y dice Ah, y pienso que es Al Yagolita Pero no es Ana María Vale, vale Bien, 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 bien Perfecto, hermanos Creo que no hay nadie más Creo que no hay nadie más Y esto lo vamos a ganar Señores Así es Bueno, no lo vamos a ganar Pero vamos a quedar tercero Por fin Pero bueno, hermanos Pues nada, por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo